Eres muy rebelde porque te falló el amor Cuando más bonita te sentías tú Otra me engañó con su bajeza y su ambición Si tú me perdonas también yo Ángel rebelde, vuelve a tu camino Baja de esa nube porque yo soy tu destino Olvídalo todo porque no fue una traición Solo fue un juguete de la vanidad Otra me engañó con su bajeza y ambición Si tú me perdonas también yo Ángel rebelde, corazón herido Andas por el mundo como pájaro sin nido Ángel rebelde, ángel salvaje Deja tu recuerdo para empezar un nuevo viaje Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo Eres la ternura y yo soy El consuelo Si permites que tu abuela corra de esta casa mi tío Yo también me voy a ir de aquí, me voy a divorciar de ti enseguida Es el colmo que este don nadie se atreva a amenazarte Pero ya está, por favor, los dos son adultos, deben de discutir La que provoca todas estas situaciones es doña Enriqueta Ella está acostumbrada a pisotear a todo el mundo Pero a mi tío y a mí no nos va a buñar esta vez Raúl, yo prefiero irme para evitar más altercados No, 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 nada de eso tío, tú te quedas No voy a compartir la mesa con ese hombre de tan poca educación Lucía, decide tú si mi tío se tiene que ir o no Pero ya sabes que si te pones de parte de tu abuela Yo también me voy de esta casa ¿Vas a aceptar o no como el padre del hijo que quieres tener? Mariela, tú sabes que yo daría cualquier cosa por ser el hombre que te embarace El hombre que te ayude a hacer realidad tu sueño Las mujeres somos tan torpes y tan tontas a veces No me atrevo a apoyarte en lo que estás diciendo Puede ser una trampa ¿Por qué lo dices? Por mí y por ti Tuve la posibilidad en mis manos de ser feliz junto a un hombre como tú Y la dejé pasar obsesionada por un amor que ni siquiera existía Esto... esto me suena mal No puedo, Leopoldo Por más que me muera de ganas por ser madre No puedo aceptar tu ofrecimiento La verdad es que me encantaría por muchas razones Pero sobre todo porque mi hijo tendría un padre maravilloso Porque tú eres un hombre digno, decente, como pocos Eres dulce, generoso Pero en realidad no sería bueno ni para ti ni para mí ¿Pero por qué? Somos amigos, ¿no? Además entre los dos hubo una relación Y... Mariela, tú sabes, yo te sigo queriendo Contarías con todo mi apoyo siempre Precisamente por todas esas razones es que me estoy negando, Leopoldo Porque si tú fueses un extraño Ya yo hubiese aceptado sin dudar Pero entre nosotros dos existía una relación Y queramos o no, un hijo nos uniría De verdad, Leopoldo, yo no puedo llegar a amarte como tú quieres Y no quiero que te hagas ilusiones otra vez conmigo Yo por nada del mundo quiero volver a herirte Yo entiendo, pero... Pero mira, yo te prometo Yo te prometo que eso no pasaría, Mariela Yo sé que tú nunca te vas a enamorar de mí Además, yo pienso que... Que bueno, no tendría por qué haber intimidad entre nosotros Si eso... Si eso es lo que tanto te cohibe Hoy en día existen muchas maneras Lo podríamos hacer por medio de... Por medio de una clínica, por ejemplo Lo más importante... Lo más importante sería que tú... Que tú sabrías quién es el padre de tu hijo Y tú tendrías mi apoyo para educarlo Y para criarlo Pero sí Yo sé todo eso Y no te voy a negar que me tienta Pero yo lo he pensado bien y no lo digo Por favor, entiéndeme, ¿sí? Perdóname Entiende que te lo agradezco de corazón Te lo agradezco profundamente, Leopoldo Pero no puedo hacerlo Yo sé que a la larga no sería bueno Que tú seas el padre de mi hijo ¿Serías capaz de abandonarme? Mi amor, ¿acaso no me quieres como yo a ti? Ese no es el punto Lucía, yo te quiero con todas mis fuerzas Tú sabes que yo te adoro Pero está visto que entre tu abuela y yo Nunca va a haber una tregua Y yo no tengo por qué aguantar los desplantes Y las groserías de esta señora Aquí el único grosero El único ordinario que jamás se refinó eres tú Ay, bueno, ya está, por favor Ya basta, mamá, Raúl, ¿ya? Es una lástima que no te casaras con Santibáñez Ese sí es un caballero de pies a cabeza Ana Lucía, tú ya estás a tiempo de hacerle caso a tu abuela Cuando quieras nos divorciamos Para que retomes los planes de matrimonio Que tenías con el imbécil de Santibáñez Hagamos algo No demos este asunto por terminado Y piénsalo un poco más, Mariela No te preocupes por mí Mira, yo te prometo que voy a Que no voy a hacerme ilusiones contigo Que voy a estar muy claro Que solo sería el papá de tu hijo Y que, bueno, solo seríamos siendo amigos Piénsalo, Mariela, por favor, piénsalo Gracias Es un gesto tan bello de tu parte Ser tan bueno conmigo a pesar de todo Pero De verdad ¿No lo vas a aceptar? No No puedo aceptarlo, Leopoldo Por favor Por favor, entiende que ya tomé mi decisión ¿Sí? Sigamos siendo amigos, ¿sí? ¿Vamos a seguir siendo amigos? Siempre, Mariela Siempre se de tu amigo Gracias Mi hijo ¿De verdad entiendes mis razones Para no aceptar que seas el padre de mi hijo? ¿Me entiendes? No importa si, si las entiendo o no Lo que importa es que, que las acepto Que respeto tu decisión y Y créeme que, que seguiré estando dispuesto a ayudarte En todo lo que necesites, Mariela Tengo que entender que, que con Mariela no tengo ninguna posibilidad Nunca se enamorará de mí Es mejor que empiece a olvidarla para Para no seguir con este sufrimiento ¿Por qué te devolviste? ¿Qué pasó? Iba a ir a visitar a Blanquita a la mansión Pero me conseguí allá abajo con Leopoldo Y me exigió una respuesta ¿Una respuesta sobre qué? Ay Lola, no te había contado nada porque Yo ni sabía que iba a ser Lo que pasa es que Leopoldo se ofreció a A ser el padre de mi hijo Él me propuso embarazarme para que yo alcance mi sueño de ser madre ¿Te propuso que te acostaras con él para darte un hijo? Lola, no No, no precisamente de esa manera Si yo no quería tener intimidad con él Lo podíamos hacer a través de una inseminación artificial ¿Y qué le respondiste? Lo pensé mucho Hasta se lo conté a Claudio Que por supuesto se puso furioso Pero bueno, ya Ya le dije que no a Leopoldo No puedo hacerlo Lola Me negué por muchas razones Y te confieso que Que me dolió mucho rechazarlo Porque yo sé que él lo hizo con su mejor intención Pero por más que yo quiera ser madre No puedo abusar de su generosidad Yo no quiero que Leopoldo se haga ilusiones de nuevo conmigo Y yo celo a la que él se las haría Y yo no puedo llegar a amarlo Yo solamente puedo ser feliz contigo No voy a retomar planes de matrimonio con nadie Porque estoy casada contigo Yo solamente te amo a ti, mi amor Solamente a ti Raúl, me marcho, es lo mejor No, 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 tío No lo hagas, por favor No le des el gusto a esta mujer Por favor, es mejor que me marche Mira, mira Lucía y Elena Están pasando por momentos muy incómodos Deja que me marche, por favor No, pero tío Buenas tardes Tío, por favor Dios mío Raúl Raúl No, no, no No te muevas de aquí Te prohíbo seguir a ese inválido de medio pelo Ay, eres tan joven y bonita Y el amor te ha tratado tan mal Pero sobre todo yo sé cuán profundo es tu deseo de ser madre A lo mejor has debido a aceptar la proposición del licenciado Serrano Yo nunca lo voy a amar Y esto en el fondo se trata de su amor Pero por qué no lo piensas mejor Yo sé que un hijo te haría muy feliz Mi felicidad sería recuperar a Claudio Y entre los dos Adoptar a un bebé Entonces si todavía lo amas Y puedes quitar tus dudas Con respecto a su amor por ti Yo te aconsejo que lo perdones Y que vuelvas con él Lucha por su amor Hazle ver que Que tú eres su verdad Su verdadero amor Lucha por estar con él Para que lleguen a ser felices Como al fin lo han logrado Raúl y Lucía Silvia Silvita Su esposa y su hija salieron de compras Y también se fueron a ver varias escuelas Para escribir a la niña ¿Y usted por qué no fue con ellas? Preferí quedarme en casa Ordenando la ropa de Silvita Y poniendo su recámara bien bonita Gracias por ocuparse tanto de mi hija Amparo Usted la quiere mucho Y también a su esposa, ¿verdad? Las dos son mi vida Sí Se ve que se lleva muy bien Con la señora Silvia Y que la ama con locura Silvia y yo Silvia y yo hemos tenido Nuestras altas y bajas Como cualquier matrimonio Pero en realidad Somos una pareja bastante estable Son muchos años juntos ¿No le gustaría Romper la monotonía? No la comprendo, Amparo No creo que mi matrimonio sea una monotonía Discúlpeme No, no pude No supe expresar Lo que pensaba Disculpe La verdad es que Su vida es maravillosa Envidiable Toda mujer sueña Con un hombre perfecto Como usted Porque Por lo que he visto Usted es un marido ejemplar ¿Podemos hablar? ¿De qué, Elena? Esta es su casa Y usted a quien siempre va a apoyar Es a doña Enriqueta No a mí Por eso prefiero largarme de aquí Lo antes posible Antes de recibir más humillaciones No puedes pensar así Tú no puedes abandonar a mi hija Por Dios Ustedes dos están recién casados Y yo no quiero ser la responsable De la separación de ustedes Porque yo sé que Lucía se muere Si tú la dejas, Raúl Pero es que abra los ojos Y acepte que doña Enriqueta Está empeñada en hacernos Desdichados a todos En esta casa Está poniendo su mayor empeño En vernos a Lucía Y a mí divorciados Eso es lo que su madre desea Encima de todo Es verdad Es verdad que mi madre No te tolera Y no te perdona Que no hayas amado a Cristal Pero tú eres mejor persona Mi amor Tú le puedes tener paciencia Tú puedes hacer oídos sordos A sus impertinencias No, no Su madre va más allá De toda esa impertinencia Ok Yo estoy de acuerdo Y sé Que haberla traído a esta casa Solo nos va a traer problemas A todos, Raúl Mira, lo de Lola y Rudenciño Fue un gran golpe para mí Pero yo no la puedo abandonar Por Dios, entiéndeme Trata de no hacerle el juego Piensa que es una mujer mayor Frustrada, rencorosa Pero que el amor de Lucía Y tú es tan grande Y tan fuerte Que puede soportar eso, Raúl Y mucho más Ningún amor Por firme y fuerte que sea Puede soportar tantas Tantas manipulaciones Doña Enriqueta Es capaz de cualquier cosa Por vernos separados A Lucía y a mí Así que Usted saca a su madre De esta casa O ella va a terminar Logrando su objetivo De separarme de Lucía Pues yo no puedo, Raúl Por mucha razón Que tú tengas Yo no puedo echar A mi madre a la calle Perdóname, pero eso Nunca lo haré ¿Por qué tardaste tanto en venir? Yo quería venir enseguida Detrás de ti, pero Mi abuela me lo prohibió Claro Y lo que diga Doña Enriqueta Ahora es santa palabra ¿No? ¿No te parece el colmo Que tu abuela Ahora te prohibía Acercarte a mí? Y lo que es más insólito aún ¿Que tú le estés Haciendo caso? No, no es que yo Quiera hacerle caso Simplemente no quiero Disgustarla Mira, Raúl Tú sabes que mi abuela Es una persona mayor Y ya sufrió una embolia Y yo no quiero que sufra Ni que le pase nada malo Mira, comprende Que es lo mejor Para todos, ¿sí? Mira, Lucía Después no digas Que no te lo dije Llevo días Advirtiéndoles a ti Y a tu madre Que esa mujer No va a descansar Hasta hundir Nuestro matrimonio No, mi amor Nosotros no lo vamos A permitir Los dos juntos Tenemos que luchar Para que eso no ocurra Raúl, tú sabes Que yo te amo Con todas mis fuerzas Nunca más me vuelvas A decir que te vas A divorciar de mí Si nosotros nos separamos Te juro que yo No sabría qué hacer Si tú me dejaras Me destrozarías La vida para siempre ¿Quién prepara La comida de los hijos? Bueno, por lo general La señora Elena y Lucía Pero por sobre todo La torranta de Lucía Vigila la comida De los gemelos Ah, entonces ya sé ¿Qué? Ya verás Mira Cuando veas a Lucía Preparando la comida De los gemelos Busca la manera De ponerle a cada plato Dos gotas de esto Muy bien Si me supiera Que puedo reconquistar A Claudio Lo intentaría, Lola Pero yo no sé Si pueda vivir Con la duda De quién es la dueña De los pensamientos De mi esposo Si yo O Lucía Te comprendo Era doblemente doloroso Al menos Ahora estoy tratando De resignarme De irme a la idea De que lo perdí Eso es lo que tú dices Pero la verdad Es que lo sigues amando Y estás sufriendo mucho Por esa separación Deja tu orgullo Deja tu orgullo Y tus miedos a un lado Vea la conquista De tu marido Lucha por su amor Sácate a Lucía De la mente Y dedícate A lograr que Claudio Se dé cuenta De la gran mujer Que eres Y de lo feliz Que puede ser contigo Claudio Claudio también está muy mal Está muy traumatizado Por no poder tener hijos Y yo Yo no sé Si yo pueda lidiar con eso Por mi gran deseo De ser madre Y bueno Lo de la adopción Yo lo estoy considerando Ni siquiera sé Si resultaría Mi amor Un matrimonio No es los hijos Que se tienen Sino la compenetración El amor La pasión Y el compañerismo Que hay entre los dos Primero Primero conquístalo Y después Te ocúpate Resolver lo de los hijos ¿No te parece? Natacha Camilo Mi amor Natacha No sabes lo que sufro Viéndote de nuevo Detrás de estas rejas Te amo tanto Eres todo para mí Mi vida entera No hago sino pensar en ti ¿Cómo estarás? ¿Cómo te sentirás De nuevo encerrada En esta prisión? Daría años de mi vida Para sacarte para siempre Ya lo sé Mi amor A mí lo único Que me ayuda a resistir Este encierro Refugiarme en tu recuerdo Pero qué románticos los dos Qué palabras tan lindas Y originales Se me va a ablandar el corazón ¿Qué vueltas tan divertidas Que da la vida ¿Verdad? Todavía Natacha y yo Casi compartiendo la misma celda A ti es a quien deberían dejar Dejar encerrado Por el resto de tu vida Ya me contó mi hermano Que trataste de matar a Rafa Si yo soy una rata Por intentar matar a Rafael Más rata es Natacha Que sí logro cometer un crimen Si no nos separan a estas rejas Te juro que te partiría la cara No tengo miedo Que te tengo Mira como te emblo Mira estoy temblando No, no, no No caigas en las provocaciones De Leonel No vale la pena Tú Como cómplice de cristal Sabes mejor que nadie Que Natacha es inocente Y tú Por salvar a tu adorado tormento Eres capaz De incriminar hasta el Papa Pero como disculpable No la podrá salvar Que pase el resto de sus días En una prisión ¡Maldito! Por favor no le hagas caso A ese cretino Por favor El abogado que contraté Está tratando de reunir Las pruebas Que comprueben tu inocencia Te juro que te voy a sacar de aquí Te amo tanto Gracias mi amor Pero yo ya perdí Todas las esperanzas Es tan difícil Encontrar en estos días Un matrimonio Tan compenetrado Como el suyo Con la señora Silvia Está exagerando Amparo Yo creo que Hay miles de matrimonios Como el mío Permítame dudarlo Hay muy pocos esposos fieles Tan pocos Que podrían contarse Con los dedos De las manos Y sobrarían dedos Tengo que confesarle Que Hace Unas pocas semanas Yo dudé De la relación mía Con Silvia Pero Logré superar Esas dudas ¿A qué se debió? Nada Una tontería Me reencontré Con un amor Del pasado Mi primera novia Por suerte No sucedió nada De lo que pudiera Arrepentirme Porque No hubiera podido vivir Con ese cargo de conciencia De haberle sido infiel A mi esposa Claro Pero Una canita al aire No es ningún pecado Marco Tulio Perdón Señor Marco Tulio Qué vergüenza No, no, no No se preocupe Por eso Amparo No se preocupe Por tutearme Eso le puede pasar A cualquiera Y ahora Voy a bañarme Antes que lleguen Mi esposa y mi hija Para almorzar con ellas Si usted lo desea Puede sentarse a la mesa Con nosotros Me encantaría Sentirme parte De la familia Pero quizás A su cuñado No le gusten Esas confianzas Mi cuñado nunca Está aquí A la hora del almuerzo Él sale muy temprano Y regresa muy tarde Por el trabajo Por eso es que Aún no se han conocido Sabes una cosa Vicente Me muero de ganas De ver a Laurita Yo también Me muero de ganas De verla No puedo dejar De pensar Rafa Que yo puedo ser su papá Sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? José Armando Buenas tardes Qué gusto de verte ¿Y esa sorpresa? Sorpresa la que te traigo Adelante Hola Rafa Laurita Ah, no, no, no ¿No hay un saludo para mí? Claro que hay un saludo Para ti ¿Cómo estás Vicente? Muy bien Me da mucho gusto verte Bueno Vicente Yo creo que mejor salimos Para que esta linda pareja Hable, ¿sí? Vamos, vamos La verdad No sé cómo explicarte La emoción que tengo Ahorita Ahorita le acababa De decir a Vicente Que me moría De ganas de verte De verdad ¿Tenías ganas de verme? Claro que sí Te lo juro ¿Cómo es eso Que están acá? Bueno Porque yo también Tenía muchos deseos De verte Y el señor José Armando Me trajo Él es muy bueno Y tú eres la niña Más bonita del universo Ni la luna Ni las estrellas Son más bella que tú Eres un exagerado No, es la verdad ¿Sabes algo? No he dejado de pensar En el beso que me diste Tampoco yo, Laurita Cuento los días Que faltan Para que cumplas Tu mayoría de edad Y así poder besarte De nuevo Pero esta vez Quiero besarte En la boca En esos labios Que son los únicos Que voy a querer Besar para siempre No digas esas cosas Porque me pongo roja Y me da pena Me tocas las orejas Siéntelas Se me pusieron calientes Oye, sí La pena Yo la verdad Es que no sabía Que uno sentía Estas cosas Cuando se enamoraba Y Eres lo más tierno Lo más dulce Lo más hermoso Que me ha pasado En la vida Y te prometo No te prometo Te juro Que cuando nos casemos Cuando salgas vestida de blanco De una iglesia Para ser mía Para siempre Te voy a hacer La mujer más feliz De este mundo Nunca Nunca te vas a arrepentir De haberme aceptado Como tu esposo Yo sueño mucho Con ese día Y sueño con tus besos Y con ser tu esposa Quiero tanto, Rafa Y soy tan feliz De que Que pesar De ser como soy Tú me quieres, Rafa Por ser como eres Es que te quiero Por ser como eres Mi niña bonita Es que me has iluminado De nuevo mi vida Y me has hecho feliz Tú me has cambiado la vida Y te lo estoy muy agradecido Por eso También cambiaste mi vida Por completo Yo nunca pensé Que alguien Me podía creer así Pues te quiero ¿Sabes algo? Yo nunca tuve a nadie A quien pudiera llamar mío Hasta que tú apareciste En mi vida, Rafa Mi amor, por favor Salgamos de esta casa Mudémonos a otro lugar Antes de que doña Enriqueta Logre sus propósitos Ella quiere conseguir Separarnos ¿Pero dónde nos vamos a ir? Esta casa es muy grande Y además A los gemelos Les gusta vivir aquí Ellos son muy felices Jugando aquí En el jardín En la alberca Es más La misma Blanquita Va a ser muy feliz Cuando crezca Por favor, Lucía Por favor Los niños se pueden Acostumbrar a vivir En otro lugar Lo único que les importa Es el amor de sus padres Oye, nosotros los adoramos Entiende, te lo suplico Entiende que si seguimos En esta casa Tu abuela con sus intrigas Nos va a separar Mira, mi amor Por lo menos Vamos a intentarlo Por un tiempo Si yo veo que no Cambia contigo Y sigue empeñada En molestarte Te prometo Que nos mudaremos Pero vamos a intentar Vivir aquí un tiempo ¿Quieres? Yo creo que Rafa Tiene razón José Armando Patricia es tan mala persona Que aunque ella sepa Que yo soy el padre De la niña No me lo va a decir Y lo hace Para hacernos daño Tiene razón No había pensado en eso ¿Y? ¿Balbina terminó Con el almuerzo? Sí, ya está todo listo ¿Y vos para quién cocinas? Estoy haciendo De los que menos Una sopita de pollo Con verduras Bueno Ya terminé Mientras la sopa se enfríe Voy a subir a meñarlas ¿Eh? Me encargo Dale Yo lo cuido Doña Enriqueta me dijo Que dos gotitas En cada plato Estaría bien Pero bueno No creo que haya problema Si le he hecho Un poquito más ¿No? Ay, qué trabajo Mira, hay demasiada coincidencia En realidad De la niña Y la época En la que ella y yo Estuvimos juntos Y es cierto Sí, la niña puede ser Hija de otra persona Después de nuestra relación Pero la duda está ahí Y me sigue haciendo daño Mira Yo voy a hablar con Patricia Y le voy a exigir Que me diga la verdad Eso es malo Patricia No va a confesar nada Es demasiado perversa Bueno Lo único que podemos hacer Es que tú y Laurita Saben una prueba de ADN Sí, eso es lo que quiero Pero Ella no va a permitirlo Por tal de no verse Descubierta Hablaremos con Laurita Le explicaremos la situación Y veremos la manera De que Patricia nos entere Después de almuerzo Quiero ir al barrio A ver a Lola Y a Rodenciño Ay, Valvina Yo me siento tan mal Tan apenada con ellos Ay, Helenita Yo quisiera acompañarte Claro, claro Mamá Mamá, Valvina ¿Qué te pasa? No sé, mamá Pero tienen que ayudarme Tienen que subir conmigo al cuarto Los bebés se pusieron mal Están vomitando ¿Por qué? Lucía Por favor Llama a Claudio Los gemelos Los gemelos Están mal Se enfermaron Dile que vengan ¿Cómo es posible Que los gemelos Se hayan enfermado así De pronto Y de lo mismo Bueno, nadie se lo puede explicar Lucía le estaba dando El almuerzo Como de costumbre Y de pronto Los niños Empezaron a llorar Y a devolverlo todo ¿Qué, Helen? Pero por algún Por algún motivo Tienen que haberse enfermado ¿No? Claudio, dime ¿Cómo están mis hijos? Raúl, no te preocupes Mira, tus hijos Están mucho mejor Están mucho más calmados Lo que sí Tienen que tomar mucho líquido Porque casi se deshidratan ¿Pero qué les pasó, doctor Claudio? ¿Por qué se enfermaron Así tan de repente? Bueno, seguramente Comieron algún alimento Que estaba en mal estado El estómago de los niños Es algo bien delicado No, Claudio Eso es imposible Yo me encargo De cuidar su comida Y todo estaba perfectamente bien A lo mejor Si les diste una comida Que estaba descompuesta Claro que no Ay, Lucía La verdad es que eres descuidada Bueno, mejor dicho Despistada Tanto que hasta perdiste La gargantilla Que te regaló Raúl No tendría nada de raro Que les fueras A dar una comida descompuesta Este hombre me encanta Me gusta mucho Si logro que se enamore de mí Como un loco Él podría ayudarme A salir del país Para no correr el riesgo De que un día me atrapen Sí Necesito volver loco De amor a Marco Tulio Por mí Así mataré a Lucía Y a Raúl Y luego me iré lejos Marco Tulio Tiene que caer en mis redes Y claro que caerá Rafa, sí Sí Mejor salimos Porque Vicente Quiere hablar con Laurita ¿No? Eh Bueno, está bien Bueno Chao ¿Usted Quería hablar conmigo? Sí, Laurita Mira Lo que pasa es que A pesar de que tu mamá Me negó que yo fuese tu papá Yo creo que yo Sí puedo serlo ¿Usted cree? ¿Usted piensa que mi mamá Me mintió? Sí, Laurita Quizás por negarnos Esa alegría Esa felicidad Fue que ella mintió Entonces Nunca sabremos la verdad Pero si usted quiere Podemos hacernos la idea De que usted es mi papá No Yo creo que Podemos hacer algo Mejor que eso Podemos salir de dudas ¿Y cómo? Si mi mamá Sigue negándolo Laurita Hay una prueba Una prueba De la paternidad Usted se refiere A esa prueba Que hacen de sangre ¿No? Exactamente Mira Nada en este mundo Me va a hacer más feliz Que poder ser tu papá Y si tú quieres Nos podemos someter A esa prueba Sin que tu mamá Se entere Por favor mamá ¿Cómo vas a decir Que Lucía Es tan despistada Que sería capaz De darle un alimento En mal estado A los niños? Lucía Espero que no haya sido Tan irresponsable Como para darle Una comida a los niños Sin que tú La hayas probado primero Eso sería imperdonable Tú sabes muy bien Que con la salud De mis hijos No se juega Yo nunca haría eso Yo probé la sopa Y estaba buena Sea como sea Tú no tienes experiencia Con los niños Y es mejor Que de ahora en adelante Sea tu mamá O Balbina Las que se ocupen De la comida De mis hijos Raúl Discúlpame que me meta Pero yo no creo Que Lucía No sepa cuidar A sus hijos Claudio Te agradezco mucho Que hayas venido Tan rápido A ver a mis hijos Lucía Sigue las indicaciones Que te di Sabes que puedes Llamarme a cualquier hora Gracias Claudio Buenos días Permiso Gracias Claudio Un placer Raúl no me puedes hacer eso A mí me gusta Ocuparme de la comida De mis hijos Lo siento mucho Pero serán tu mamá Y Balbina Las que se ocupen De eso de ahora en adelante Y esa es mi última palabra Ay, el calor está terrible En la calle ¿Compraste muchas cosas? Mamá me compró zapatos Y ropa Me muero por ver Lo que compraste Lleva las bolsas A tu cuarto Y enseguida te alcanzo No te tardes Amparo Me voy a cocinar Antes de que Marco Tulio llegue De la calle Ah, el señor Está aquí en la casa Y ya yo preparé El almuerzo Eres tan eficiente Amparo, gracias ¿Dónde está mi esposo? En su cuarto Se acaba de bañar Ah, bueno Entonces le voy a escoger La ropa limpia Que se pondrá Yo también me encargué De eso ¿Se imagina que esa prueba Diga que usted es mi papá? ¿Eso de verdad te haría feliz? Me haría muy feliz Antes de conocerlo Yo siempre trataba De imaginarme Cómo podía ser mi papá Y me lo imaginaba Bueno Dulce Y que me decía Que no había estado conmigo Porque Bueno En esa parte del sueño Yo inventaba una buena excusa Y Terminaba diciéndome Que a pesar de eso Siempre me había querido Y la verdad es que Desde que lo conocí a usted Y pensaba en mi papá La única cara Que se me venía en la mente Era la de usted Y eso me gusta Porque Muchas veces Le he pedido a Dios Que mi papá Sea Una persona Como usted ¿Como yo? ¿Y cómo soy yo? Pues Decente Gentil Se le nota Que es una persona Que tiene muy buenos sentimientos Y que Se compadece De la desgracia De los demás Porque Yo nunca voy a olvidar Ese día que Que me ayudó Cuando me asaltaron No sé Sabes Es curioso Pero desde que te conocí Yo también he pensado Mucho en ti Y si alguien Me hubiese preguntado Yo estaría diciendo Que yo Sería muy feliz Si una hija mía Se pareciera a ti ¿Y no le importaría Que su hija fuera Coja como yo? Claro que no Por supuesto que no Ojalá usted Usted fuera mi papá Yo estaría muy orgulloso De tenerte de hija Laurita Ya estamos aquí ¿Viste la suerte Que tengo De tener una novia Tan preciosa Como Laurita? Sí, sí Ya lo noté Bueno, ¿ya todo arreglado? Sí Nos vamos a hacer La prueba de paternidad Sin que Patricia lo sepa Lo vamos a hacer En estos días No puedes prohibirme Que me encargue De la comida De los niños Yo soy su madre Claudio dijo Que los niños Seguramente se enfermaron Por causa de lo que comieron Eso quiere decir Que tú No te aseguraste De que los alimentos Estaban en buen estado Mira, Raúl Yo te juro No, no, no No me lleves la contraria Lucía Deja que sean Tu madre y Balbina Quienes se encarguen De cocinarles Y darles de comer A mis hijos Y por favor No quiero volver a arreglar Me dolió mucho Que Raúl me prohibiera Encargarme de la comida De los gemelos Eso es tan injusto, mamá No, amor Él se puso muy nervioso Cuando se enfermaron Los niños Ah, ¿y yo no? Yo sé que se asustó Pero yo también me asusté Y yo soy la madre De esos niños Nadie mejor que yo Para saber perfectamente Lo que tienen que comer Mamita Tú sabes que siempre lo he hecho Y nunca ha pasado nada No, claro que sí Sí, pero mejor hazle caso Para evitar más problemas Lucía No le lleves la contraria Mi amor Mi mamá Ah, ya está Ya, ya está Ya está ¿Pasa algo, señora? En realidad No debiste molestarte Encargarte de las cosas De mi marido Y hacer el almuerzo No son parte De tus responsabilidades Tú simple y llanamente Estás aquí Para cuidar a Silvita No es ninguna molestia Se los juro Yo lo hago Con todo el gusto Llevaré las bolsas A su cuarto No, no, no Lo haré yo Si mi esposo Se está vistiendo Tú no tienes por qué Entrar a la habitación Es verdad No lo pensé Disculpe ¿Mi hermano? ¿Va a cenar con nosotros? No Ese plato es para mí El señor Marco Tulio Me invitó a cenar Con ustedes Para que no coma Sola en la cocina No sabía que estabas aquí No te vayas ¿Dónde estabas? Fui... Fui a pasear a la ciudad Con el señor José Armando ¿Y con permiso ¿De quién saliste? Es que como no estabas En la casa No te pude pedir permiso ¿Para dónde fuiste Con José Armando? Por... Por ahí ¡Por ahí no es ningún sitio! ¡Respóndeme! Fuimos a caminar Por un parque Y nos encontramos Con... ¿Con quién se encontraron? Porque si fue con Rafael Te voy a cachetear aquí mismo No, no, no Con Rafael no fue Nos encontramos Al señor Vicente ¿Con Vicente? ¿Pero de qué hablaron? ¡Dímelo ahora mismo! No, no, no Le viste la cara A la mudrosa de Lucía Sí Cuando Raúl le prohibió Encargarse de la comida De los gemelos Ay, sí Lo disfruté un montón No, no, no Si usted es una fenómena De alquilar balcones Che Hasta ahora he logrado Que Lucía y Raúl Se peleen varios meses Sí Ya llegará el momento En que su matrimonio Se convierta en un infierno Que no se soporten Se odien Sí Y se divorcien ¿No? Buenísimo Sí Pero... Él dice que podría... Podría ser mi papá Ay, pero por favor ¿Qué clase de imbécil Es ese hombre? Yo ya le dije Que no era tu padre Y que no tenía nada Que ver contigo Por favor, mamá Dime la verdad Este muerto de hambre No es tu padre Lo entendiste Te lo metiste Aquí en la cabeza Que ese pordiosero No es nada tuyo Vicente no es tu padre Y te prohíbo Que lo vuelvas a ver ¿Por qué? Si él es... Es mi buena persona A mí no me interesa Lo que tú pienses de él Y lárgate Que no te quiero ver Si la coja supiera que... Vicente sí es su padre Aló Patricia Soy Enriqueta ¿Cómo estás, señora Enriqueta? Bien Te llamo porque ahora Más que nunca Necesito de ti Dígame ¿En qué puedo servirle? ¿Qué te parece Raúl Como hombre? Guapo Me parece que es un hombre Muy guapo ¿No te gustaría conquistarlo? Mire, yo realmente Siempre he querido conquistar Cajos Armando Que me parece un hombre Muy atractivo Y además tiene muchísimo dinero Me parece muy bien Que tengas esa meta Pero mientras te llega El día en que conquistes A Santibáñez Podrías divertirte En los brazos de Raúl Y quitárselo a Lucía Ángel rebelde Por tierra y tu cielo Ángel rebelde Por tierra y tu cielo Eres la ternura Eres la ternura Y yo soy El consuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!